¡Eso! 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 ¡Ven por él! ¡Ven por él! ¡Ven por él! ¡Ven por él! ¡Que se vea! ¿Qué estás haciendo? ¡Que se vea! ¡Que se vea! ¡Eso! ¡Montalo! ¡Montalo! ¡Eso! ¡Vente bien! ¡Vamos con eso! ¡Sácalos! ¡Jos, Jos y Jorumbling! ¡ves Dr. João Pérez da laea! ¡Eso es el único que regreo es el único que nos dice! ¡Montalo! ¡Vivos! ¡Vivos! ¡Se han construido el cáncer de esta torre! ¡Vivos! 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 Gracias. 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 ¿Come? ¿Te des deprime? ¿Te reconoce? Se mueven wey Yo nada mas muevo los ojos Si me entiendes Para identificarlo wey Si levanta la otra mano Que no es de la cinta Son puntos para Por ejemplo Ahí son puntos ¿Y quien le dio? Por ejemplo Si levanta la otra cosa Son puntos para Y tiene la cinta ¡Quito! ¡Quito! Eso, eso Ya ahí Eso, eso, eso Siga, siga Ahí lo tienes Ahí lo tienes Es la que tú quieras He looks Stewart Cruza tus piernas Eso, eso, eso Eso Acusta Ya va a tocar Ya va a tocar Eso ellar Eso, eso, eso Eso, eso, eso ¡Gracias!